Una red hidroclimatológica nazi con el objetivo de por medio de estaciones y de sensores de instrumentación, llevar a cabo un monitoreo y un estudio en las fuentes hídricas y saber el comportamiento de las variables climáticas a nivel regional. Básicamente una serie de equipos instalados en diferentes sitios ubicados espacialmente que se encargan de hacer un monitoreo de cualquier tipo. Este caso sería de la climatología y de la hidroclimatología de la zona. Funciona con una estación central que es la que compila toda la información que es registrada en cada uno de los sitios de monitoreo. Pues aquí estamos en la terraza del centro administrativo El Lago, en el centro de Pereira. Aquí tenemos instalada una de las estaciones climatológicas telemétricas que nos transmite en tiempo real la información de las variables climatológicas del centro de Pereira, que nos la transmite directamente a la Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí tenemos un equipo que es una estación completa, marca Davis, que nos registra las siete u ocho variables básicas de la climatología, pues que serían temperatura, precipitación, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, presión barométrica, evapotranspiración. En este caso, la red hidroclimatológica del departamento de Rezaralda se basa en un enfoque regional, el cual quiere a través de este tipo de sensores conocer cuál es el comportamiento tanto de las variables climáticas como, por ejemplo, la precipitación, el clima, la temperatura, con estaciones climatológicas y así como a través de otro tipo de sensores que son estaciones hidroclimatológicas y sensores de nivel por presión de lámina de agua, monitorear el recurso hídrico. En este momento vemos la dirección del viento, cómo ha sido el comportamiento, pero también podemos ver la evapotranspiración, podemos ver los niveles de humedad relativa, podemos ver la precipitación. En este momento, aquí yo me puedo dar cuenta que ayer llovió desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, con estos picos de precipitación. Después de las diez de la noche no ha llovido en el lago. Estos son los mapitas en tres dimensiones en los cuales tratamos de conocer el comportamiento del agua a lo largo de la cuenca. Entonces conocemos la pendiente y podríamos calcular la velocidad a la cual se desplaza el agua a lo largo de la cuenca. Esto es un perfil longitudinal de la quebrada San Juan que vimos ahorita en 3D, en el cual observamos la gran pendiente que recorre el agua al principio, desde el nacimiento y cómo se va volviendo más plana a lo largo que se va desplazando a lo largo del río. Digamos que parte de la importancia de este tipo de estaciones es la telemetría, porque podemos obtener información en tiempo real. Esa telemetría nos la diferenciamos es por la ubicación de la antena. La antena nos muestra que es una estación que transmite información a través de ondas de radio a una estación central que tenemos ubicada en la Universidad Tecnológica, también con un radio receptor y que nos permite ver la información en tiempo real en el computador de la oficina. El monitoreo hidroclimatológico consiste en esto, simplemente en monitorear en campo estas variables ambientales, entre ellas la temperatura, la diferencia de altitud de la lámina de los ríos, de la profundidad de los ríos, básicamente es eso.